Estamos dando talleres justamente porque se viene el Día del Medio Ambiente y hay escuelas que están implementando programas acerca del cuidado del medio ambiente. Es una buena referencia para nuestros niños saber que otras personas también se preocupan, ¿no? Por venir a enseñarles, darles algunos pequeños talleres y todo lo demás. Las maestras también tenemos que buscar esas clases alternativas para que los niños sepan que no solamente el Día del Kinder, tenemos que cuidar las cosas de la naturaleza, el agua, la basura, el reciclado y todo, sino también a poder. La curricula del ministerio ya viene con todo ese trabajo, ¿no? Que tenemos que realizar cada maestra en nuestras escuelas. Y ahora el gobierno municipal por su parte también, bueno, hace su trabajo. Y que el apoyo que queremos es pues grande también para que nos colabore, así como esta situación del taller, ¿ves? Pedimos colaboración para que los niños puedan tener más conciencia y también reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces ese trabajo es grande y muy bueno que lo aplique la alcaldía, ¿no? El objetivo de este taller es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que se debe realizar el cuidado de los residuos sólidos, la contaminación ambiental. Entonces la alcaldía apoya estas actividades de acuerdo a las solicitudes que realizan las demás en las escuelas, las unidades educativas para colaborar y gestionar acerca del medio ambiente, ¿no es cierto? Con el cuidado.